¡Vamos! 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 Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Es una vida difícil para mí En tratar de olvidarte o olvidarte Al que será de mi destino Toda la sabiduría que siento pena Si notas este brillo en mis ojos Con todo flotida seré sacha Que no te vas a ver que ya te marchas Ya entró lo nuevo, ya entró lo nuevo Algo chico está dentro de ti Yo te quiero chin, yo te quiero chin, yo te quiero no Yo te quiero chin, yo te quiero chin, yo te quiero no Yo te quiero chin, yo te quiero chin, yo te quiero no Yo te quiero chin, yo te quiero chin, yo te quiero no Desde que te conocí No puedo conciliar el sueño Solo por pensar en ti Por pensar en ti En tu becho cuerpo Desde que te conocí Desde el mundo yo me siento dueño Tú me has hecho muy feliz, mucho muy feliz Por eso mi cielo Yo te quiero chin, yo te quiero chin, yo te quiero no Yo te quiero chin, yo te quiero chin, yo te quiero no Yo te quiero chin, yo te quiero no Yo te quiero chin, yo te quiero chin, yo te quiero no Señoras y señores, la cumbia es por raro, hacerse presente Ahí va, ahí va Desde que te conocí, no puedo conseguir el sueño Solo por pensar en ti, por pensar en ti, en tu bello cuerpo Desde que te conocí, del mundo yo me siento dueño Tú me has hecho muy feliz, mucho muy feliz Por eso me siento, yo te quiero un chín, yo te quiero un chín, yo te quiero un chín, yo te quiero un chín Yo te quiero un chín, yo te quiero un chín Yo te quiero un chín, yo te quiero un chín yo te quiero yo te quiero Chitro nuevo nuevo Chitro nuevo nuevo Chitro nuevo nuevo Los chicos de la aventura Los chicos de la aventura Báilale Unión de energía Dejude a la escena Que les diga 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 Que los ángeles De pueblo Cuando tocan Las campanas Colesas Y cancajadas A memoria Las panadas Con una banda Y sentimos Muchos Contento Muy alegres Y felices Todos juntos Tentos a bailar Con la china Sobrada Con togadas Mificadas Y tabelas Paraguayas Junto con las colombianas Hasta con las chiquispanas A piso bailar Báilale 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 Chistelo nuevo nuevo Chistelo nuevo nuevo Con pie, con pie Chistelo nuevo nuevo Con los chicos te aventuran Los chicos te aventuran Báinale 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!